Yo, D-Box, original Panamanian style. El que porta la suya, el que porta la suya. Vi la cara de la tete en un iwebú, que me frenteó sin capucha. Guerra no tiene break, que chuta. Muchas veces sobrevive el que porta la suya. Vi la cara de la tete en un iwebú, que me frenteó sin capucha. Guerra no tiene break, que chuta. Muchas veces sobrevive el que porta la suya. Las amistades, siempre hay que probarlas, te cambian por un hijo cuara. ¿Qué dice la Bible? Te miden con la misma vara, por la espalda te traicionan y luego te disparan. Eso nadie lo para, las vainas son ugly. Y te pitan lindas caras, el odio se derrama. Time de los maras, bomba con todo y dama. Mansa, estabas vendiendo cama. Esto no es drama, sabemos que eres rana. Curriculum de pura fluida y vaina rara. Nadie lo matan por nada. Siempre se parte la rama, te busca la masa. Con viajas fuera del mundo como la NASA. Con Shadi que baile pasa a pasa. ¿Cuál es el time? El time es managiansta. Sigan coyendo confianza. Vi la cara de la tete en un higueputa que me enfrentó sin capucha. Guerra no tiene break, que chuta. Muchas veces sobrevive el que porta la suya. Y vi la cara de la tete en un higueputa que me enfrentó sin capucha. Guerra no tiene break, que chuta. Muchas veces sobrevive el que porta la suya. The world is not, honey. Estamos por el money. Queremos corona rápido como lo hizo Tony. La marca es cotton como el mismo White Johnny. Que hay de nuevo viejo, te lo diría. Un general como Tony. 24 se está dibujando Bobby. Del enemigo y de la poli. No me manden shotting. Que no compramos esa story. Vi la cara de la tete en un higueputa que me enfrentó sin capucha. Guerra no tiene break, que chuta. Muchas veces sobrevive el que porta la suya. Y vi la cara de la tete en un higueputa que me enfrentó sin capucha. Guerra no tiene break, que chuta. Muchas veces sobrevive el que porta la suya. El que porta la suya. El que porta la suya. Ay, 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 ay. Ay, 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 big risby representing P.I.L. ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Ah? ¿Qué dice NC Flex? Yo, tata. ¿Qué dice el crime?